¿Sabías que en el juego Marvel vs Street Fighter puedes jugar con Cyberakuma y con Apocalipsis? Bueno, esto solo funciona en la versión de Playstation, quiero dejarlo bien claro, en la versión de Arcade no se puede Solo es en la versión de Playstation, o sea de consola Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente Tenemos que comenzar una partida, pero tiene que ser en el modo, en la dificultad digamos Que sería como la normal o la difícil, no en la dificultad más fácil, si lo ponemos en la más fácil no va a funcionar Tenemos que terminar el juego con cualquier personaje, no importa cual sea, pero aquí va lo difícil Y por lo menos a mi es así como me salió, así que no me digan que se hace de otra manera, porque yo no sé Lo que tienes que hacer es terminar con un personaje, pero no tienes que perder ni una sola vez O sea, no una partida, sino ningún round, o sea no tienes que perder ni un solo round en toda la partida Todo el juego, en todo el juego hasta llegar a Cyberakuma, ni con Apocalipsis ni con Cyberakuma tienes que perder ni una sola vez Ok, y una vez que hayamos terminado el juego, obviamente yo no les voy a poner todo el gameplay del juego Porque de hecho lo jugué en directo ayer en la noche Lo que tienes que hacer es comenzar una partida normal, en el modo Arcade normal Y vamos a ponernos sobre Akuma y presionar 5 veces el botón Select Y después el botón X, que yo lo tengo aquí en la patada débil 1, 2, 3, 4, 5 Sale Cyberakuma Ahorita les voy a enseñar que si no haces esto, no funciona Bueno y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con Apocalipsis Nos ponemos sobre Apocalipsis y vamos a presionar el botón Select 6 veces Y después la patada débil o la X en el control del Play 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ahí está Apocalipsis Ok, aquí todavía no he terminado el juego Entonces vamos a ponerlo, tenemos que hacer 6 veces el botón Select y después la patada débil o la X 1, 2, 3, 4, 5, 6 No funciona Igual 5 veces el botón Select y la patada débil o la X en el control del Play 1, 2, 3, 4, 5 No funciona Selecciona Akuma, entonces lo que tenemos que hacer es terminar todo el juego En la versión normal, digo perdón, en la dificultad normal o en la dificultad difícil Sin perder ni un solo round, ni contra Apocalipsis, ni contra Cyberakuma ¿Qué te pareció? ¿Sabías esto? Si quieres ver más trucos y curiosidades del mundo de los videojuegos, suscríbete al canal Gracias por ver el videojuegos, suscríbete al canal Gracias por ver el videojuegos, suscríbete al canal